...se están filtrando audios donde la señora Keiko Fujimori, escuchen estos peruanos, presiona a la señora Dina Boluarte para que le rinda honores de Estado, ¿no?, al péretro de Alberto Fujimori. Ante esto, la señora Dina Boluarte le dijo que hay situaciones de emergencia que atender en nuestro territorio refiriéndose a los incendios, ¿no?, pero la señora Keiko lo retruca y le dice no me importan los incendios, me importa mi padre. ¿Cómo podemos calificar a ese hermano? O sea que esta señora Keiko tenía pleno conocimiento, Dina tenía pleno conocimiento de los incendios en el Perú, se querían tomar la previsión del caso, pero vino la presión, la presión de la heredera del señor Alberto Fujimori y presiona a Dina Boluarte al decirle de que le interesa un pepino carajo al Perú que los primeros están los honores de Estado para su padre. Qué triste, ¿no?, hermano, pero esto no nos debe de sorprender, no nos debe de sorprender porque todos sabemos quien realmente gobierna este país es el Fujimorato, ¿o no?, ¿o alguien tiene alguna duda? Entonces, mira, consecuencia de esto, cuando la señora Dina Boluarte va a ir ahí a Amazonas, ahí fue en la región de Amazonas, para verificar in situ el problema de los incendios, se le acercaron mucha gente y ya sabe cómo los largó, ¿no?, ya sabe cómo los maltrató, cómo los trató, como si no le importara, pero ¿por qué fue así toda amarga? ¿Por qué fue allá toda rebelde? ¿Por qué? Porque el Congreso de la República le ha negado el viaje a los Estados Unidos a la señora Dina Boluarte. Por eso estaba Margueta Tía, ella es más joven que yo, yo soy abuelito, resistía, por eso le digo tía, no es por falta de respeto. O sea, ¿qué pasa? Esta señora tenía que asistir a la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas por cuatro días, ella estaba segura que iba a ir, pero el poder está allá, el poder oscuro, está en el Congreso de la República y con 60 votos en contra le han dicho que no vas a viajar. ¿Me parece que está bien? ¿No? Además, esta señora, ¿a quién le hace falta? A nadie. Mire, hermanos, es cierto, es cierto que la lluvia se ha empezado a caer en esa zona de incendio, es muy cierto, pero los incendios, los incendios, hermanos, hace ocho o diez días atrás, ocho o diez días atrás, cinco días antes de la muerte del dictador, ya había incendios en diferentes lugares del Perú, ¿no? Pero la reacción ha sido... La reacción ha sido... La reacción ha sido... No, no. Nueva Reacción Gracias por ver el video.